¡Sostén! Pero cuando un vestido está bien hecho y bien cortado, no hay problema. El año pasado yo usé uno con un tajo enorme que partía de la espalda y llegaba adelante y no hubo problema con el viento, que te levanta nada y ni que se ve nada. Aquí tampoco. Es un vestido tan bien hecho, tan bien cortado, que ahí tú ves cuando hay diferencia realmente. Es algo bueno y algo que no es bueno. Como todas las mujeres, la esposa de Rafa Araneda no deja nada para último minuto, cuando se trata de presentarse a la alfombra roja más importante del país. Y es por eso que en esta ocasión pretende sorprendernos como siempre, con un vestido largo importado directamente desde Miami. Pero esta elección no fue al azar, ya que según la misma primera dama del certamen, el año pasado decidió ir sin calzón, pero esta vez lo hará sin brasier. Es que anda osada la Mars, se me cae tan bien. O sea, yo creo que la Marcela, aunque vaya con un colales en la cabeza, se va a ver estupenda. Y obviamente, interpreto sus palabras como que ahí va a dejar la sensualidad en la alfombra roja y se va a mostrar bastante guapa. La Mars está estupenda, bueno, siempre ha sido estupenda, pero ahora está aún más. Y siempre se destacan todas las galas. El año pasado dejó la escoba, dijo que habían dado sin churrín, parece, lo confesó. Yo le decía en la gala, muéstrame, muéstrame, pero no me quise mostrar, vamos a ver esta vez. Me parece que es natural para las mujeres. Eso implica que debe ser un vestido, que debe tener un armazón muy bueno, obviamente. Y nada, yo simplemente creo que va a deslumbrar Marcela Bacazas de las mujeres más lindas que tenemos en la televisión chilena. Así que de seguro va a ser un look que va a impresionar. Ya nos está anticipando algo. Pero, ¿cómo se estarán preparando las famosas este año para el máximo evento de nuestro país? Ahora mismo voy a ir a ver los zapatos, me faltan los zapatos. El vestido ya se está haciendo, aún no está listo con un diseñador chileno. Y nada, por lo menos tengo que ir a la joyería y así. Todo un poquito a última hora. Claramente me estoy preparando, estoy con el diseñador Juan Fahler. Voy a elegir un color para mi vestido que tenga relación con la temporada en la que estamos viviendo. Y espero que sea bien aceptado por la crítica de las lenguas asesinas que andan por ahí. Siempre ando a última hora. Me trato de hacer las uñas, digamos, una semana antes. O sea, lo que quiere decir que yo el lunes ya tengo que ir a hacerme las uñas. Yo busqué, hace harto rato, traté de buscar diseños, traté de ver telas y eso me dediqué yo. Así que, por lo menos eso ya estaba todo listo. Ahora están terminando la confección del vestido. Remontémonos a la gala de Viña 2015, cuando esta espectacular mujer caminó como toda una diosa con un particular vestido negro de la marca Emilio Pucci. Diseño que impactó a todos por su elegancia, pero a la vez osado modelo, el cual tenía un escote lateral, afirmado por unos alfileres dorados, el cual no permitía llevar ropa interior. Pero ella no ha sido la única que ha destilado por esta alfombra roja sin lencería. Recordemos a Carmen Gloria Arroyo el año 2012, con la mismísima Cecilia Boloco, cuando sorprendió con el mítico vestido negro de transparencias. Ponga atención, porque ellas no han sido las únicas. Dicen que las famosas hoy no van a ocupar ropa interior. ¿Ah, sí? ¿Te viene con ropa interior? Es un secreto. ¿Te viene con ropa o sin ropa interior? ¿Qué ropa interior, perdón? Sí se usa, pero hay ropa interior que no se marca. Es otra la opción. Existen otras opciones. Es escote de alto impacto, pero que te ves preciosa. Te hago una pregunta indiscreta. ¿Se puede usar ropa interior ahí? Hoy a lo gringo. Hoy a lo gringo. Marcela Bacareza, la rubia debilidad de muchos de nosotros, está acostumbrada a jugársela en cada uno de los eventos a los que asiste. Seguramente este año no será la excepción. Solo queda esperar unos días más y veremos con qué nos sorprenderá.